En innumerables y repetidas ocasiones, la alcaldesa Claudia López ha sido clara en cuanto a sus cifras sobre la ocupación de las camas UCI. Pues bien, ayer confirmó que se superó el 50% de la capacidad. Este es el panorama. A pesar de que esta cifra no es tan positiva, la alcaldesa Claudia López también ha anunciado que Bogotá ha crecido en un 26% en cuanto a su ocupación. Sin embargo, ayer tras un monitoreo con la Secretaría de Salud y las autoridades sanitarias, se evidenció que ahora la ocupación está en un 53%. Entonces, recordemos las palabras que ha dicho Claudia López. Si en Bogotá se supera el 50% de la ocupación de las camas UCI, se decretaría en toda la capital alerta naranja. Si se supera el 70%, sería alerta roja. Pues bien, la alcaldesa Claudia López confirmó a través de su cuenta de Twitter que el lunes se reunirá con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y se anunciarán otras medidas para Bogotá. Entre ellas, se decretaría alerta naranja. Pero bien, miremos qué significa que se decrete alerta naranja en Bogotá. Por un lado, habría un máximo control entre la oferta y la disponibilidad de las camas UCI en intermediarios de red pública y privada. Por otro lado, otra decisión que contemplaría es garantizar el servicio de salud a toda la población. Entonces, se evidenciaría cuáles son esas entidades administradoras de beneficios que, según sus afiliados, tengan más contagios de COVID-19. Con esto, se busca ampliar una gestión individual de riesgo en toda la población, pero más aún en la población más vulnerable. Otra decisión, sin duda alguna, será hacer un control más eficiente e inteligente de las camas UCI. Esta sería alguna de las decisiones que tomaría Claudia López, entre otras. Otra también sería hacer un seguimiento estricto a todas las personas que tengan COVID-19, que sean sospechosas o que hayan tenido algún contacto con estas personas afectadas. Así habría un mayor control y un mayor seguimiento a todas estas personas y si están cumpliendo el aislamiento obligatorio que ha ordenado el Gobierno Nacional frente a estos casos. Cabe recordar que actualmente en Bogotá hay 722 camas UCI para atender pacientes de COVID-19, de las cuales 386 ya están ocupadas. La mayoría está en el sur de Bogotá, donde hay una ocupación entre el 10 y el 40% de estas camas para atender a pacientes. Kennedy es una de las localidades más afectadas con más de 3.500 casos.